La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos de los Santos de los Últicos 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 de los Últicos... ...porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Esto me suena a mí Como cuando un papá castiga a un niño ¿Cuántos de los papás que han castigado a los niños? Lo castiga o lo sienta allí Usted lo mira y sabe que está sufriendo Porque le faltó ¿Porque llegó a qué cosa? Le faltó La apostasía Y entonces está oprimido allí Por el castigo Y usted lo ve y usted está sufriendo Juntamente con él el castigo Pero después que usted le quita el castigo Usted viene Lo abraza Le dice, mira, yo sé que tú eres un niño bueno Y te vas a aportar Yo no quiero castigarte No sé si usted le dice hacerlo tú Lo menos que yo quiero es castigarte Yo quiero que estés contento Pero yo que quiero es que me hagas caso Yo lo que quiero es que me respete Y que lo que yo diga se cumpla ¿Cuánto están entendiendo esto en esta noche? Yo no quisiera que usted tomara esta palabra Como una palabra más Sino como una palabra preciosa Donde Dios quiere formar algo nuevo en ti Y tú puedas caminar rectamente Para que estés todo el tiempo allá arriba En el tiempo de la liberación Y de la bendición Gloria al Señor No temas porque yo estoy contigo Del oriente Traeré tu generación ¿Cuánto dicen conmigo? Del oriente vendrá la generación Y del occidente te recogeré Yo analizaba esto y lo analizaba como iglesia ¿Vendrá gente del oriente? Amén Amén ¿Dónde es que está el oriente? El oriente para acá ¿verdad? El oriente No, el oriente para acá ¿Del occidente? El oriente del norte Del norte No importa Y del sur Dios lo va a traer De los cuatro puntos cardinales Dios lo va a traer Diga conmigo Dios lo va a traer Dios lo va a traer Dice la Biblia que Jehová dirá Diré al norte Da acá ¿Cuánto dicen amén? Amén Gloria a Dios Los que se han ido para el norte Dicen vengan para acá Amén Como dicen aleluya Yo no sé Cuando Dios dice voy a traer Yo no sé en qué forma Dios lo trae Amén Amén Da acá Da lo que se le ha quitado Y al sur no detengas No retengas lo que vamos a recobrar Las vidas nuevas ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén Gloria a Dios Trae de lejos mis hijos y mis hijas De los confines de la tierra Y siguen con esta bendición Vosotros sois mis testigos Dice Jehová Y mis siervos que yo escogí Para que me conozcan Y creáis Y entendáis Que yo mismo soy antes de mí No fue formado Dios Ni lo será después de mí Yo Jehová Y fuera de mí No hay más Amén Y este otro versículo que dice No Os acordéis de las cosas pasadas Amén Están aquí Amén Amén No te acuerdes de las cosas pasadas No porque pasó esto Pasó esto Ya lo pasado pasó Amén Amén Enfócate en lo presente Y en lo que viene Amén Es grande lo que viene Amén Mientras que estés con el pie puesto En lo que pasó No te vas a enfocar En el futuro Amén 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 Para lo que viene Si estás con lo de atrás Déjalo de atrás ¿A cuánto le ha pasado esto? Perdí dinero Presté dinero Pero no me lo pagaron Olvídate de eso ya Dios te va a dar mejor bendición Amén Ah Chicho está aquí Etcétera Etcétera No eras tú Chicho Amén Y me hicieron algo malo Y está en eso Porque mira lo que me hicieron Porque no hay esa gente Cada vez que la veo No míralo y dile Son gracias Señor Por ello Bendíselo Ayúdalo Ahora yo me voy a enfocar En lo que viene para mí Porque lo de atrás Te limita Para recibir Lo que viene delante Y yo no sé Si tú lo vuelves a entender Te lo repito Es grande Lo que viene por delante Y el diablo No va a dejar De mandar a sus agentes Para entretenerte Para que caigas En la apostasía Para que caigas En la idolatría Para que caigas En ese letargo espiritual Donde te vas a querer dormir Pero sacúdete iglesia Despiértate Porque ya el día amaneció Cuando dicen gloria a Dios Ya el sol salió Y la gracia de Dios Está por venir Levántate Resplandece Dice Isaías 61 Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido Sobre ti Y sigue diciendo Y aquí tinieblas Cubrirá la tierra Y oscuridad Las naciones ¿Se está viendo eso? ¿No se está viendo? Increíble Como se está viendo Pero dice Pero sobre ti Amanecerá Jehová Amanecerá Diga conmigo Ya está amaneciendo Cristiano firme Dios quiere cristiano firme Porque la iglesia Está fundada Sobre las rocas ¿Cuántos dicen Aleluya? Oh yo digo Aleluya Yo vuelvo a decir Aleluya Yo vuelvo a decir Gloria a Dios Porque sé Que el que está conmigo Es más poderoso Que el que está en el mundo Que todas las mentiras Del diablo Que todo lo que el diablo Quiera hacer Para engañar Para destruir Para robar Para saquear El otro día nos reunimos Con los líderes Hicimos una oración Tremenda oración Donde me identifiqué Con un poquito Está bueno ya El diablo De robar ¡Ya! En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Siento la unción Siento el poder Gloria a Dios Esto es peligroso Porque puedo pasar Una hora más Predicando Es mejor que no lo sienta Bueno ¿Cuántos dicen? Aleluya Ya estoy terminando Ya estoy terminando Mantente en la liberación Pero mira Te voy a dar Este secreto Amén ¿Cómo es que Dios Quiere que estemos nosotros? Unidos Amén Amén El apóstol Pablo Habla de una de sus epístolas Que estén todos pensando En una misma cosa Hablando en un mismo sentir ¿Verdad? De vuestros corazones Porque la unidad es buena Es efectiva Es efectiva ¿Quién se quiere unir conmigo acá? A clamar A buscar Evangelizar Estoy soltando A los grupos de fortaleza Hay que evangelizar Hay que evangelizar La hermana me daba noticias Al grupo de edad Con una hermana Que fue tremendo Amén De bendición Gloria al Señor Y los grupos Van a seguir siendo tremendos Vamos a hacer algunos cambios Porque hay que hacer por ahí Pero van a seguir siendo tremendos Y Dios va a ver Tu empeño en esa labor Y a partir de allí De lo poco Es donde Dios te va a prosperar Amén Tuvieron sus hijos Y se empezaron a repartir Por toda la tierra Y por toda la tierra Y tenía entonces Toda la tierra Diga conmigo Una sola lengua O sea Un solo idioma No es que No vaya a tomar tan literal Ser iluso Y tomarlo literalmente Que es una sola lengua ¿No? Un solo idioma Y una misma palabra Amén ¿Qué quiere decir? Yo creo que usted analice Que es esto acá Y descendió Jehová Para ver La ciudad Y la torre Que edificaban Los hijos de los hombres Dios desciende A ver lo que estás edificando Cuando de edificar Se trata Ahí está Dios Si es bueno Te lo aprueba Y te ayuda Amén Y te suple material Y te suple herramientas Y te suple recursos Te suple capacidad Te abre terreno Te abre puertas Si es malo Te lo rompe Gloria a Dios por eso Amén ¿Cuánto dice el Señor? Mira a ver lo que estoy edificando Antes que sea El edificio más grande No vaya